Es parte de mi vida, de estos 19 años que se están cumpliendo, yo he participado en 18 años prácticamente desde la fundación de la LNVP y me tiene muy contento ver los alcances que hoy tenemos, me tiene muy contento ver lo que estamos consolidando. No es una tarea fácil, pero bueno, pues es una pasión y cuando uno hace su trabajo con pasión las cosas salen de mucho mejor manera. Pues no, nada más trabajar con orden, aplicar la cero tolerancia, no dar paso a ninguna situación que pueda dañar la estructura de la propia LNVP y como yo lo he dicho y que me disculpe a la gente que se sienta aludida, la LNVP es de todos, pero no para todos. La Liga es para el que puede, no para el que quiere y gracias a Dios dejamos atrás esos tiempos donde la Liga era para todo el que quería, pero no podían. Eso ha transformado las cosas de una manera muy positiva y la está consolidando cada día más. Sí, claro, coincidentemente concuerda con la conclusión de mi mandato en la presidencia en mayo del 2020. Haremos una gran fiesta y bueno, pues una expansión del 30% en equipos de una temporada contra otra es una expansión bastante considerable y seguiremos trabajando de la mano de nuestros socios y de nuestra afición para seguir creciendo. Sí, yo siempre he tratado de manejarme de esa manera con mucha claridad, con mucha transparencia, de no empeñar la palabra si no se va a cumplir y de tratar de dar la solidez que se requiere a un proyecto tan importante como es el baloncesto profesional de nuestro país. Todos los jugadores tienen el acceso con el presidente de la Liga, todos los jugadores que necesiten una atención especial del presidente de la Liga, de su consejo directivo, de su asamblea, así lo van a tener. Esa no es una promesa, es un compromiso y un deber de la LNVP para con su socio estratégico más importante y su materia prima que son los jugadores. Bueno, pues ahora vamos a tratar de tener una mayor articulación, mucho más consolidados, con el objetivo de que sobre todo este plan social de deporte social de la LNVP Contigo sea un tema de expansión y que podamos beneficiar a miles y millones de niños y jóvenes amantes del deporte y del baloncesto de nuestro país. Muchas gracias.